Cada ecopunto es un lugar equidistante de cada una de las casas. Tenemos que llegar a mucho más de 20 de los de este año en toda la geografía de San Isidro, donde se pueda clasificar el plástico, el cartón, plástico y papel, cartón, bueno, todo el vidrio, todo lo que a uno de otra manera no lo podría hacer. Estos chicos que estaban con nosotros están entre 13 y 16 años y dialogando con ellos tienen una fuerte convicción respecto del cuidado del medio ambiente. Aparte son cosas concretas, en escasos dos años bajamos un tercio de la basura que se deposita en el CEAMSE, se ahorra dinero, se ahorra dinero que se puede volcar a la salud, que se puede volcar a la seguridad, que se puede volcar a la educación, esto también es salud, así que es un avance muy muy grande, por eso San Isidro es el que más avanzó respecto de menor cantidad de basura que se deposita. Los municipios pagan por el tonelaje que depositan en el CEAMSE, todo ese ahorro se vuelca nuevamente, entre otras cosas, a los ecopuntos.